¿Buscas asegurar la calidad de tus pisos o losas de concreto? Con CEMEX Membrana de Curado mejora la calidad de tu obra. Incrementa la durabilidad del concreto. Evita la pérdida de humedad. Reduce la aparición de fisuras plásticas. Curador libre de solventes. Ideal para garantizar mejores resultados en tus concretos. Para comenzar, ten los siguientes materiales a la mano. Brocha, rodillo o aspersor. Y CEMEX Membrana de Curado. Comencemos con la aplicación. Inicia despejando el área de trabajo. Podrás empezar una vez que ya esté colado tu elemento de concreto y hayas terminado su acabado. No olvides utilizar lentes y guantes de seguridad. Enseguida, agita el producto en su envase. Ahora sí, aplica CEMEX Membrana de Curado con brocha, rodillo o aspersor. Evita el contacto con piel y ojos. Asegúrate de cubrir la superficie del concreto uniformemente. Guíate utilizando como indicador el color blanco de CEMEX Membrana de Curado. Por último, revisa que haya secado. Guíate con el cambio de color brillante a mate en toda la superficie. Y listo. Recuerda que todo concreto debe ser curado. Y al no hacerlo, este no desarrollará la totalidad de su resistencia. Busca CEMEX Membrana de Curado en presentaciones de 3.78 y 20 litros.